...evidentemente no, pero ya acabo. Toda la secuencia final, maravillosa secuencia final, bueno, no sé si es decir negro, pero la impresión que da a cualquier espectador es que está rodada muy bien el estilo de las películas de los años 50, incluso con la pantalla grande, la noche, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que coincido con Miguel, que él asimila muy bien las cosas, es muy Orson Well. Muy Orson Well, es una de las últimas escenas en Chiantown, es muy Orson Well. Hay un aspecto que quizá, un razonamiento que quizá pueda convenceros. Entonces, vamos a ver si lo consigo. ¿Estáis de acuerdo en que esta es la película menos Polanski de todas las películas Polanski? Hombre, no sé si la que menos. ¿La que menos? Yo no estaría muy seguro, yo no me atrevería a decir. A mí me parece la menos Polanski. Yo creo que no es muy Polanski. No, me parece que... Y precisamente, al no ser una película típica de Polanski, tiene uno la tentación de creer que realmente lo que está haciendo es una imitación de un género y no una película personal. Muy bien dirigida. Y frenético, ¿tú la consideras muy Polanski o muy Hitchcock? Por decirlo de alguna manera. No, no muy Polanski. No, tampoco es muy Polanski, no. No, es que cito otro ejemplo que podría ser tampoco muy... No, es difícil saber cuál es la menos, pero de luego no es de las que más. No es de las que más. Sí, Polanski es que yo creo que a pesar de su principio en el cine, con esa fama del cuchillo en el agua y de repulsión y tal, yo creo que es más un director de cine que un autor. Él es un gran director cinematográfico. Yo estoy de acuerdo con eso, pero como muchos directores que no son autores, generalmente tiene películas de autor. Sí, claro. No, y por supuesto, yo Lunas de... De él, que es muy buena. Sí, me parece que es una película muy personal, muy suya. Y muy buena. Que tiene mucho que ver y muy buena también. Y en cambio, pues esta me parece una película muy buena, incluso más perfecta si quieres, desde ciertos puntos de vista, pero me parece una película que tiene muy marginalmente algo que ver con él, que es más bien el autor, en su sentido, es más Town que él mismo, a lo mejor Evans más que él mismo. Es una película muy de equipo, y en ese sentido, yo creo que pocas veces ha habido una película en la que todos los papeles, todas las funciones del equipo están tan bien cumplidas, porque la verdad es que tiene un reparto fantástico y unas interpretaciones fantásticas de arriba abajo. Unos decorados, vestuarios, ambientación, la música, la fotografía, la verdad es que todo funciona perfectamente. Digamos que era cuando la maquinaria de los años 70 se echaba a andar bien, es el golpe, es el caso del golpe, que es otra película que está perfecta. Y eso funciona, en los 70 ya funcionaba excepcionalmente, porque la maquinaria general de Hollywood se había ido a pico. Pero me dice Eduardo, tal como éramos, el golpe, ese tipo de películas se las hacían muy bien. Es una maquinaria al servicio, y ahora voy a hablar, digamos, positivamente, al servicio de un cine clásico, no al servicio de un cine moderno, un cine novedoso, voy a poner algún ejemplo a ver si la cámara. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, claro. Por ejemplo, el cine de Spielberg es un cine moderno. No lo ponen para hacer Halloween mode. Es un cine moderno, es un cine de la gran industria al servicio de Steven Spielberg. Esta, sin embargo, esta película está al servicio de una película, y está contada a la manera clásica. Por ejemplo, a la manera clásica con los medios técnicos de la época. A mí hay algo que me sorprende, y que jamás probablemente saldría en una película de Steven Spielberg, que es el protagonismo de Jack Nicholson haciendo escenas de riesgo, él personalmente. Por ejemplo, cuando el agua, el torrente de agua, es Jack Nicholson, no es un doble. Y eso está hecho a plano fijo, que es lo que siempre he defendido, que es la puesta en escena que a mí me gusta. Es decir, estoy viendo realmente lo que está sucediendo, y no lo que el director, a través del montaje, me quiere que yo vea. Y hay otras escenas, que estaréis de acuerdo conmigo, que también son formidables, que son las peleas. La segunda de las peleas, que es la del asilo de ancianos, tiene un plano fantástico, que es cuando dice Jack Nicholson, sube al coche y se lanza Jack Nicholson directamente sobre aquel individuo. Y no digamos ya la escena del coche, que es formidable, y la pelea del coche, que es extraordinaria. Entonces yo creo que la puesta en escena es clásica en la medida en que lo que estás viendo está sucediendo. Y precisamente por ser los planos muy largos, tienes la seguridad de que no te está engañando el director. Por lo visto, hay un libro de memorias de Polanski, y cuando habla de lo que tú dices de Jack Nicholson, le pidió que lo hiciera él, para dar esa verosimilitud, esa realidad, y entonces Nicholson le dijo, una vez, lo voy a hacer una vez, y le soltaron y nadie sabía lo que iba a ocurrir cuando saliera el agua. Y tanto es así que los zapatos rompieron la alambrada. Y él dijo, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Pero parece que Nicholson tenía, cuando era joven, la manía de hacer el mismo de las cosas, montar el caballo, caerse los caballos y esto. Luego lo habrá perdido cuando se convirtió en estrella, supongo, porque será muy caro asegurarlo. Pero parece que la tenía, porque era un tipo formado con Cormany en series B y Z, ¿no? Y entonces lo tenía, y tenía casi esa manía, y lo cuenta, me parece, también Hellman, de los dos westerns que hizo con él, que hacía continuamente incluso barbaridades con riesgo. Sí, en su hecho, eso que ha dicho Juan Miguel, creo que tiene mucha razón, que la película tiene, digamos, el look, el envoltorio y la técnica de los 70, pero la actitud es la que es muy clásica. Y en eso es lo que sí se parece algo al cine negro, que por eso es una cuestión que la estamos discutiendo, porque no es algo totalmente evidente. De lo que pasa es que cada uno caricaturizamos un poco nuestra posición para plantearlos todos los... Está muy bien, es que hay más trozos de verdad que en una película distinta, porque el montaje te impide que, dices, yo desde que el momento que se dice aquí acción hasta que se dice corte, veo que esto que está pasando es absolutamente verdad, que sale el agua, que el agua le pega en la cara... No es una película nada de laboratorio, es una película de plató y de las cosas pasando de verdad y no fabricadas en el montaje y con efectos especiales. Es que precisamente el cine de hoy en día, y yo por eso insisto mucho en esto, porque creo que nuestros espectadores son fundamentalmente jóvenes, de alguna manera, si a mí no me gusta, es precisamente por lo que tiene de truco, por lo que tiene de magia, porque realmente se cae el protagonista y se le salta un ojo, pero realmente lo que has visto es al protagonista que es a un ojo por el aire, a una mano por otra parte. Mientras que en estas películas donde se sostienen los planos, por ejemplo, hay un ejemplo que estaréis todos de acuerdo conmigo, la gran escena entre John Huston y Jack Nicholson al final de la película, que arranca además con una profundidad de foco enorme, con la llegada de un coche, que se ve el humo del cigarrillo, está rodada toda en un solo plano. ¿Qué es la sensación que produce eso? Pues que está sucediendo allí, que no te están manipulando. Y luego hay otra cosa que también, enlazando un poco con lo que dices, que también es muy clásico, pero es, voy a decir otra palabra que hemos empleado la semana pasada cuando hablábamos de lo de Borsech en alguna otra ocasión, que es el tema de los artesanos. No voy a decir que Polanski sea un artesano, creo que es más que un artesano, y con eso no hago menos a los artesanos, que hay maravillosos, ¿no? Que es rodar muy bien lo que está en el guión, y con esto no conozco el guión, pero preveo que está así. Y cito dos secuencias. La primera es cuando en la oficina o en la anteoficina del ingeniero Mulray descubren las paredes la fotografía. Se está contando toda la historia, que después va a contar de alguna forma Faye D'Annaway, cuando tiene una cierta intimidad con Jack Nicholson. Pero no hay una sola palabra, está esperando, es una secuencia bastante larga, porque le hacen esperar, sentimos la espera, y en las paredes vemos la relación de Noah Cross, John Huston, con el ingeniero Mulray. Y después hay otra secuencia, también bastante parecida, es cuando después de la noche de amor, después de la escena de Liris, sigue hasta Faye D'Annaway, hasta la casa donde está refugiada su hija hermana. Vemos las discusiones, es casi como una viñeta de tebeo, porque vamos pasando de una habitación a habitación, absolutamente sin palabras. Volvemos después al coche. Bueno, pues esa secuencia realmente, eso en el cine clásico, todo el mundo lo sabía hacer rodar muy bien. Eso se ha perdido, porque incluso aunque esté bien escrito en el guión, son incapaces de rodarlo bien. Bueno, pues eso Polanski lo rueda muy bien. Y ejemplos de esos en la película hay a montones. Esos dos que has mencionado, pero son dos elementos que sí que no son de las novelas. Esos son dos elementos totalmente cinematográficos. El primero, con las fotos que van viendo, es el de las Montage Sequence que había sobre todo en los años 30, en la que se resumían una parte de la historia con un montaje de imágenes. Y la segunda, que yo creo que está muy sacado de los seguimientos de Kim Novak por James Stewart en Vértigo, en la que va siguiendo a un personaje que le intriga, etcétera, y que además está visto también desde fuera de una manera muy hitchcockiana. Sí, pero hay una cosa que sí es cine negro. Mira, ahora voy al hilo de lo que tú acabas de decir. Pero más que cine negro, es novela negra. Y estaréis de acuerdo conmigo en lo que voy a deciros. Y es que, como en las buenas novelas policiales, y en las novelas negras, como parte de la novela policial, el escritor no te oculta nada. Te lo dice todo. Lo que pasa es que no pone énfasis en lo que dice. Y aquí hay una cosa que cuando la he visto he dicho, esto es típico de la novela policial buena. Y es que el espectador sabe, aunque no se ha dado cuenta, de que John Huston usa lentes bifocales. Porque cuando le ponen el pescado con la cabeza, el John Huston hace así, saca, se pone en la bifocales, y mira, y cuando le dice... Tómelo sin miedo. ¿Entiendes? O sea, que siempre te da el dato, no te engaña. Siempre te lo da. Y anteriormente en el jardín, oculta que ha visto algo en el jardín. Sí, te lo va diciendo. Y dice, malo, malo para las plantas, etc. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y eso es típico de la novela policial buena. Y luego hay...